¡Oh! ¡Ho! 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 Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí es Rammoth 32, para recordarse una vez más con el episodio de Bramwell The Monday King. El episodio anterior es que hoy vemos justo en esta parte, cuando estamos a punto de entrar en lo que era la cabaña para rescatar a un bebé de las fauces de una terrible bruja. Pero bueno, antes de comenzar, no olviden dejarlo muy en like, por si quieren seguir apoyando a este canal. Y así vamos a continuar, ya dejando las presentaciones. ¿Por qué ahora sí, vieja bruja? Este se había dejado, había dejado lo que era un pequeño sello justamente enfrente, que si no mal recuerdo es un símbolo alquímico o... Místico de la... de elemento fuego o algo así, no estoy muy seguro. Ve a ver, ¿dónde tengo que ir ahora? Es que no me... no veo bien por dónde... Ah, ok, ya voy, ya voy, ya voy. Luego por aquí cerca. ¿Dónde está esa mierda? Ok, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Hay que rodear un poquito. No te lo he dejado, no te lo he dejado muy claro en un principio. Uno menos. Dos menos. Dos menos. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Dice que tengo que saber saber porque anteriormente vimos muchas, muchísimas sombras. Que eran los espíritus atormentados de los bebés. Corre, 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 ole, corre. Vale, sé que puedo correr más, no te hagas. Por, salta. Salta, salta, salta. Muy buena. Apenitas. Tremendo día que estés echándole. Pero sí tenemos que descargarse por ello porque antes vimos lo que eran muchas, muchas sombras que eran para hacer los espíritus atormentados de los bebés. Y una tuyo y un pequeño cementerio también, que eran como diez o tantos bebés que estaban ahí enterrados. ¿Para qué? Quién sabe para qué los queda la bruja, pero no creo que se pareciera para nada. Vale. Sí. Me imaginaba a esta partecita justamente cuando vi el agua y... Estas bases. Y... ¡sube, sube, sube, sube! Migue, es de cerca. Ok. Es que la cosa es que no me da pistas. ¿Dónde está la cosa? Ok. Hay que jugársela ¡Ay, no! Cerca, 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 cerca Ahí tenemos Ok, tenemos que ir para aquel lado Nuestro lugar Hay un montón de cosas Tremendo Ahora Pero tengo que ir hasta allá No creo, ¿sí? No, ya que Vamos, vamos, vamos ¡Ay, no! ¡Mierda! Bueno No sé si así, la verdad Se ve un poquito oscurito Lo que es la La iluminación Pero lastimosamente Lo más que puedo hacer Ahora sí Otra, 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 otra Ay, no, no sirve nada Lo que le luce No sé si, ¿sí? No estoy joven No estoy jame Ah, sube Ah, ya penitas, ahora sí Ok, no es difícil Pero hay que Hay que ser muy Preciso con esto Porque la velocidad es bastante justa En lo que camina Ole y lo de la velocidad del monstruo Y ahora Imagino que es por acá No, ¿verdad? No Uh, no te caigas al agua No te caigas al agua Sí, ahora quiere hasta allá Pero, vergas ¿Caer? ¿Dónde? Digo, ¿subir por dónde? No sé Imagino que eso es un montículo de tierra Quiero pensar eso Vamos Ole, vamos, vamos, vamos Bien Ok, con los Espíritus Ok, así no era El problema aquí es que no sé exactamente Si tengo que seguir un camino ya preestablecido Imagino que sí Sí, hay que seguir un camino Vamos Ole, vamos, vamos, vamos Creo que se está ahogando No se lo lee Ay, apenitas No, mamá, es que pedo Se ahorcó la vieja Verde se ahorcó Y que ella Y el bebé Esto no me da muy buena pinta La verdad Prometo, pensé que iba a levantar la cabeza Pobre, ella tiene un fuego de frío Pobrecito Bueno, ese Era un bebé Ok, imagínese algo fuerte Imagínese algo fuerte Lastimosamente No llegamos a tiempo No es tu culpa No es tu culpa, Ole Tú haces lo que puedes Ole Llegó demasiado tarde Al menos Podría darle al niño Un enterro apropiado Para que no se convirtiera en otra alma oscura Lo que no entiendo Es que si era realmente Una bruja O una madre Con su hijo Queréndose dar la Morición Digo, sea cual quizá El caso Está bastante triste Ningún niño se merece eso Ya está con cuidado Que a mí no lea Por el frío que tiene Pero no te preocupes Ole No es tu culpa Tú haces lo que puedes ¿Eres un niño de cuánto? ¿10 años? Más o menos Si no tiene compasión En unos 10 años Digo, no es Que puede ser mucho más Incluso depender Es un monstruo A mitad de lado ¿Quién es? Hay una luz en la oscuridad La culpa y la pena Pesaban sobre él Pero el cálido El flandor Lo reconfortó Eres bueno O eres malo Sigue la luz Le ha dicho Tuva Y él confiaba en ella Tuva Tuva no era la niña Creo Y no me recuerdo Si Tuva Se llamaba la niña Que fue de este lugar El Ligtkuber Era más viejo Que la montaña Casi tanto Como el propio mundo Él era el guardián De los secretos El recopilador De historias Se nota que ya Estamos en En plano terrenal Ok Me imagino Que ya hay que meter Un poquito en manito A ver Está para que ya En el escritorio Otro cuentito Hace mucho tiempo Hubo un reino pacífico En el que aún no había Un heredero Heredero al trono El rey Nis Y la reina Magdalena Lleva largo tiempo Esperando Y por fin Ella estaba Estaba incinta Dio a luz Al ansiado hijo Y lo llamaron Ulrich Pero de repente Las creas Se agulparon Alrededor de la cama De la reina Magdalena Sucumbía al trabajo De parto El amor Su vida había desaparecido Abrumado por la pena El rey Nis Se aproximaba Al ocaso Mientras tanto Ulrich Se convirtió En un joven Rebosante de vida El príncipe Era lo único Que mantenía Raya en la oscuridad De su corazón Un día El príncipe Ulrich Cayó enfermo Los médicos Lo intentaron todo Pero cada vez Estaba más débil Y fue morir Al rey Nis Sobre una flor Mítica Que según las brujas Puede curar Cualquier enfermedad El rey Nis Buscó la flor Por todo el reino En vano Y su campaña Por lo que se convirtió En una espantosa Casa de brujas El camino Que dejó atrás Estaba Estaba plagado Con las brujas Que había matado Pero la flor No estaba por ningún lado Lastimosamente Uno tratando De ser bien Por familia Pero A veces Se debía muy fácil Mentalmente El camino Y El amigo este No lo perdí de vista Ok Me imagino que me Hizo leer eso Por alguna razón Quiero creer eso Por Algo No sé No creo que te suelten Una historia Así como Sí Porque sí O le deseó Poder permanecer Bajo la luz cálida De la biblioteca Pero sabía que Debe llegar hasta la montaña Y encontrar a Lilemore Lilemore Gracias viejito Gracias por Bueno Pasar algún rato Adiós Bueno de pedro Nos dio un pequeño descanso De repente Escuchó una voz Que le resultó familiar Sígueme hermanito Yo te protegeré Tú no eres Lilemon ¿Quién eres? A mí no me engañas De principio Uno como jugador Sabe que esto es una trampa Pero para oler Me imagino que es difícil ¿Cómo se llama? Captar esa pequeña trampa O dudar ¿Qué? Ok Y hasta ahí Ya se nota que es una trampa ¿Y eso? ¿Qué pedo? ¿Pero qué pedo? Claro está Que no es Lilemon ¿Y hubo? ¡Primer voz! ¡No mames! ¡Corre! ¡Verga! ¡Qué pedo! Ok Ya vi Unos Cuantos cuerpos No sé para qué sean Toma ¡Mierda! ¿Qué pasa por distraído? ¿Qué pasa por distraído? Ok Ya viado eso No sé para qué es la última Mejor del conjuro Que es la última Toma cabrona Esa es mi hermano, gracias Ah si, te pones así de chula Ahora si se encabronó Toma Toma Mierda Eso no me gusta, eso no me gusta Que mierda Que son bombas Que tengo que hacer ahora Ok, ok, ok Creo que tengo que atacarla por la espalda Pero tampoco es que me dé mucho la espalda Mierda Oh penas Güey, no le doy Mierda Me primero haciendo algo bien Está bastante claro No Mierda Aunque ya vi Los cuerpos Corre Cerca No tengo que descontentrarme De haber intuido que iba a ser la misma mecánica De la De la De la De la misma mecánica De la de los cuerpos Aliviado Aliviado el intuido Tremenda puntería Tremenda puntería No te faltan No te faltan Nadie cerca es más fácil de esquivar es que no veo el último cuervo y ahora había más cuerpos ahí está corre, 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 corre pártale su madre ya no es tan gracioso, ¿verdad? wey ok, usa rayo láser la cosa que no tengo para cubrirme es que me lanza el otro hechizo que es como lanza ay, mierda también que iba a distraerme tengo que saltar, ¿verdad? que es lo 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 que Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ah, su suerca Ay, malazo Me rozó, no mames Me queda aquí, salto, salto, salto Apenas Último, último, ole Último, ole Ahora sí, pártelo su madre Ay Mierda Se está partiendo a la madre un niño Toma, cabrón Toma, cabrón Que, nada de piedad Tu madre Wow Escogra Se llama algo así Güey, qué pedo No tanto por la pelea Sino ya por la actitud que toma Ole, o sea Ya totalmente Furioso Siempre Siempre se le vea tímido Nervioso Y ahorita Literalmente Explotó Explotó No, 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 no No, no, no No, 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 no Hola Hola ¿Qué es lo que has hecho? Exclamó la voz de Tuba Pues me defendí Pues me defendí Güey Güey, no mames Pobrecito ¿Cómo que qué has hecho? ¿Qué pedo? Después preguntarle ¿Cómo estás? ¿Qué estás bien? ¿Qué pedo? Creo que está Está quemado el bosque Pareciera que algo cayó por aquí No sé Ahí se me la ¿Qué pedo? qué pedo con esa chingadera no mames parece como si estuviese muy dentro de la historia que nos contó hace rato aquel coleccionista de historias como no recuerdo cómo se llama ahí se iba alguien de fondo era como un caballero no mames literalmente es una maldita casa de brujas estoy haciendo un chingo de pena y eso que no estoy ahí eso sí en términos de historia está chulísimo pero la ves un tanto deprimente y luego estoy en el punto de vista claro literalmente sueños soportan todo tormentos inhumanos ya casi llegamos si no te cae más trastornado al pobre Olén al principio era un niño alegre juguetón curioso y ahorita es lo que es ese pobre niño que otro cuento antes de ir a ver la señora es una figura nada, justamente la de ese rato pero como es en cuenta algo así se llama la monstruo encontramos una figurita sí, clavó ya solo la cuchilla por la espalda ay, no mames, ¿en serio? Steve Wanderheiden Y para que diga Pero por si no se ve muy bien en inglés No, no creo que haya mucho por ver A excepción de esa maldita cosa que está por ahí Bueno, esas malditas cosas que están por ahí Ay, maldita sea Vamos a poner maldito sigilo otra vez Voy a tener que pasar a un lado, ¿verdad? Sí, voy a tener que pasar a un maldito lado de ellos Olé Esto No lo veo fácil, sinceramente Ok Tiene mala vista de perdió Tranquilo, tú come, tú come Madres Ay, no Muy bien, muy bien Palomas aquí son las malas Me creo que no me gusta Estos cuerpos ahí Están aquí para esconderme Algo no me gusta, sinceramente Otro cuento Había una vez Una pacífica aldea Cerca de un gran bosque Durante la noche De luna llena La gente vio una hermosa mujer De cabello largo y oscuro Que cercaba desde las sombras Unos hombres Seguían hacia el bosque Algunos de ellos nunca volvieron Y los que lo hicieron Habían enloquecido Tras un tiempo Los alienos se hartaron Apreciaron a todas las mujeres De cabello oscuro De una determinada edad Y las acusaron de brujería Típico Empezaron a ejecutarlas Con la experiencia De encontrar a la culpable Pero algunos hombres Seguían desapareciendo Durante la noche De la luna llena Procediendo a la mejor opción Desgraciados Cada vez estaban más desesperados Y quemaron gran parte del bosque Con la esperanza De encontrar a la extraña Y hermosa mujer Aunque fue en vano Los alienos habían perdido la cabeza Habían matado A sus propias madres e hijas Siguieron quemando Más zonas del bosque Que les proporcionaban recursos Entonces una noche Cuando más brillaba la luna Cinco valientes Se ocuparon del asunto Se pusieron sus abrigos Y se adentraron en el bosque Bosque quemado Para buscar a la mujer De cabello oscuro Después de un tiempo Vinieron Vieron a la hermosa mujer En un claro Los hombres fueron embrujados Inmediatamente Y la siguieron Hasta el corazón del bosque Era un cambiaformas Que podía convertirse En lo que los hombres Deseaban para traerlos Cuando se sacaron Se siente como para tocarla Se transformó En un monstruo Los colgó Los colgó De los árboles Descarro sus pechos Y extrajo Los extraños Poderes de sus corazones Aún palpitantes Y nadie los vuelve a ver Nunca más Justamente La que nos acabamos de echar Algo más Antes de dejar Aquí Porque me está quedando Un poquito largo No sé cómo interpretar Eso como una torre No sé No 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 se carga Qué raro Ah Ok 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 Y para esconderme Sí 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 Se murió como que me ves maldita sea no creo que tengan que correr así no, no creo ay, se me hace que sí voy a intentarlo, a otro, corre ay, no lo creo ok, no era correr cada vez que salía de la hierba siempre me detectaba digo, sin fallar mierda y es que hay varias que no es que tenga forma de alejarlos o tal vez sí corre, 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 corre corre, corre, tremendo, corre oh, apenas oh, buena, corre, ole buena, 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 buenísima corre malditas palomas güey, estuvo bastante feo eso, la verdad no sé si eran los habitantes que enfermaron, mutaron no sé qué les habrá pasado, la verdad mierda ahí lo estoy más o menos notando más o menos bueno, se mueve con la luz no me alcanza no me alcanza a ver así que tengo esta ventaja ok, fue más sencillo de lo que esperaba que vi una señora ahí lo se era maldita bruja mierda y bien gente se me hace que la voy a dejar por aquí si les gustó el video pues dejadme un like el pop roger se lo merece bastante suscríbete si les gusta mi contenido y déjame un comentario para que youtube siga recomendando mis videos a más gente así que espero ver el siguiente episodio de Bramble the Mountain King hasta la próxima bye chau